Hola, Pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! Qué guapa, qué grande. Tu madre, el Paco. Estuvieron enamorados. ¿En serio? ¡Por qué se muere, por qué se muere, por qué se muere, por qué se muere! Paco, ven. Haced algo, por favor. ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. ¿Tú no viste a nadie sospechoso? Debían de tener a alguien entre los invitados. Llamo a Alejandro, el que venga lo antes posible. ¡Mi hija! ¡Déjeme decidir qué hay que hacer! ¡Antonio, vale, ya está! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Oye, ¿tú confías totalmente en tu marido? ¿Qué más dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. ¡Están todos metidos! Y tratar de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben. ¡Déjame en paz! 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 ¡Déjame en paz!